¡Vamos! 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 ¡Vamos con disso! ¡Chapulines! 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 ¡Este no hubiera pasado, Andrés! ¡Este cabrón! ¡Este es justo! ¡Niños! ¡Una perra el reba ahí! ¡Chapulines! ¡Este es justo! ¡Chapulines! ¡Niños! ¡Paule! ¡Ad daylightados! ¡Alguérdense por medio! ¡Chapulines! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Echas! ¡Azabandayas! ¡No se agarra ya! ¡Me meto! ¡Quiero ver sangre! ¡No lo muerda, no lo muerda, señor! ¡No lo muerda! ¡No lo estén poniendo! ¡No lo muerda! ¡El perro! 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 ¡Son perros! ¡Campulín! ¡Campulín! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Primero! Uy, eso se lo aprendió de su papá. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Cabuli! 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 Uno, dos, tres Puleo! 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 ¡Cabuli! Maldito! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Gracias.